Miren, esas son las torres que hemos estado armando, entre más cosas sepamos hacer, más cobramos, así que piensenla, si se puede. Hey, que rollo plebada, ¿cómo andamos? Ya andamos en un nuevo video, en este video les vamos a enseñar cómo es que estamos armando las torres, el día de hoy, pues, como ven, estoy en un nuevo lugar, no estoy en un lugar que me vieron por última vez, estoy trabajando en Oculus Free Fears, en Oculus con la 41, y pues miren lo que andamos haciendo. Miren, esas son las torres que hemos estado armando, todo esto fue lo que hicimos en todo el día, nos levantamos toda esta línea, toda la línea de allá, y la última, y les voy a mostrar cómo hacer esta última torre, la más alta de todas. Miren, esas torres, como si ven en el piso, en el piso traemos un desnivel, por eso mismo, en la parte de abajo, le pusimos esa base con un pedazo de Playwood y 4x6, para poder nivelar bien la parte esta. Entonces, les muestro cómo es que estuvimos haciendo todo esto. Bueno, vamos las torres, para poner arriba de, bueno, esto viene siendo como tipo escafos, le decimos torres aquí, ahorita van a ver por qué. Estos serían las torres de Peri, las torres de Peri están conformadas por 4 rechores y algunos refuerzos, que son los grises que ustedes alcanzan a ver aquí. Lo primero que tenemos que hacer, es encontrar nuestros rechores, y marcar desde la parte de abajo, 3 pies, y desde la parte de arriba, también marcar 3 pies. Ya que con estas líneas, vamos a ver dónde poner nuestros refuerzos. Usaremos más rechores, por mientras, él estará marcando. Iré por más. Tenemos varios tamaños derechores, como son los 480, que son los del lado izquierdo, y los de 625, que son los del lado derecho. En esta ocasión, necesito los de 625. Aquí, marcamos los 3 pies que ya se les había dicho. Miren, 3 pies. Hacemos la marca, y con nuestra escuadra rayamos, porque esa línea la vamos a necesitar después, para poder poner nuestros refuerzos exactamente en el lugar donde va, para que quede nivelada nuestra torre. Vamos a la parte de abajo, y hacemos lo mismo. 3 pies, y marcamos. Un saludo para el compomar, que ahí se le anda rifando con las medidas. ¡Ay, no macha, Jan! Los refuerzos que tanto les estoy mencionando se llaman PERI, MRK201. Ahora, ya tenemos 2 rechores, ya tenemos nuestras 2 marcas, y estos serían nuestros refuerzos. Esta sería la parte que vamos a tener que anclar a nuestros rechores. Ahora, ya que sabemos cuál es nuestro siguiente paso, vamos por el material que necesitamos. En esta ocasión, vamos a necesitar 4 rechores y 8 refuerzos. Normalmente, las torres las pueden hacer solamente con 4 refuerzos, pero en esta ocasión lo estamos haciendo con 8 refuerzos. Es una torre muy alta. Como ven, necesitamos amarrarlo uno de los refuerzos primero. Como ven, en la parte de esta, ese fierrito que ven afuera, este, es como el seguro. Al momento de que nosotros le pegamos, esta parte de aquí, empieza a cerrar, empieza a apretar. Igual de este lado. Necesitaremos apretar ambas, para que no se mueva para nada ese refuerzo. Ya la tenemos terminada. Y ahora, lo que vamos a hacer es acostarla. La vamos a poner en escuadra, junto con nuestro otro rechor. Y de esta misma manera, vamos a poner nuestro refuerzo en nuestro otro rechor. De esta manera, vamos a pegar nuestro rechor. Siempre tenemos que tener en cuenta esta línea que está a tres pies, para saber que vamos a tener el mismo nivel de los dos lados. Una vez hayamos puesto nuestro primer refuerzo, ya sería más sencillo poner los siguientes. Ya que solamente tendríamos que ponerlo como que en escuadra, para poder tenerlos todos bien. Nosotros lo estamos haciendo todo en el piso. Y ya luego lo vamos a levantar, porque de esta manera a nosotros nos hace un poco más fácil de poder construir esta torre. Siempre cuando estamos trabajando en construcción, ese tipo de trabajos lo podemos hacer solos. Pero siempre es mejor hacerlo en equipo, ya que de esta manera se nos puede hacer un poco más sencillo y lo podemos hacer un poco más rápido. E igual, puedes estar platicando mientras estás trabajando. Lo bueno de estar trabajando siempre en equipo es que si tú en alguna ocasión no sabes hacer alguna de las cosas o te complica o traes muchas cosas a la cabeza y no lo puedes hacer. Pues tu compañero te puede ayudar a decirte, mira, las cosas se hacen así, podemos hacerlo de esta manera. Y ya te da otro punto de vista y eso te ayuda a tener un mejor trabajo. Y está chido porque es un muy buen ambiente laboral. Aquí estamos trabajando yo y mi compomar y pues estamos haciendo en equipo todo muy bien. Vamos trabajando de poco a poquito. Y aquí estamos apretando uno de los refuerzos. Aquí ya tendríamos casi todos los refuerzos puestos. Solamente sería apretarlos. Y después de esto vamos a tener que ponerle unos rechores en la parte superior. Como ven, esta es la base que llevamos. Ya pusimos un refuerzo. Dos, tres. Igual de aquí al lado. Uno, dos, tres. Y este que ven aquí, este rechor, este rechor, lo vamos a poner en la parte de arriba. Lo que tenemos que hacer nosotros es abrir esta parte de aquí. Como ven, se abre y se cierra. Aquí es donde vamos a dejar caer nuestro rechor. Y luego lo vamos a cerrar junto con el seguro. Uno, pues vamos. Y de prueba, pues esto es lo que llevamos aquí. Chéquense, ya pusimos esta parte de arriba, pero solamente la de la primera pieza. Ahora no me va a faltar ponerla arriba de la segunda pieza. Una vez acabamos de armar toda nuestra torre, lo único que nos faltaría ir por nuestras cabezas. Las cabezas son estas. Estas cabezas van en la parte superior de nuestras torres. Estas son para sostener las vigas que vamos a poner después, porque arriba de estas torres es donde vamos a echar nuestro rechor. Y aquí, ya está acabada la torre. El problema es que la torre la tenemos acostada. Ahora lo que tenemos que hacer es levantarla para dejarla como aquella, ya levantada. Y miren arriba, tiene unas cabezas. Ahí, ahí, cada orilla. Van aquí, una ahí, una ahí, una ahí, y otra ahí. Y ya estén muy bien el piso. Las cabezas, tomo, solamente las meto aquí. Metemos la cabeza en la parte de arriba. Eso sería todo. Las cabezas tienen la parte de aquí atrás, tiene como un seguro. Ese seguro nosotros cuando lo metemos adentro del hoyo, a este hoyo, ayuda a que nos salga. Así, ya la cabeza no sale. Porque nosotros queremos quitar, solamente necesitamos mover este, con algún alambre o algo. Un clavo. Con un clavo, y jalarlo hacia atrás. De esa manera, ya lo podremos sacar. Pero por ahora, lo dejaremos aquí. Uno más. Listo, a levantarlo. ¿Te muevo? Listo, a la verga. ¿Ya está pronto? Listo. Tapada, rápida, ¿qué? Aparece el jefe. Vamos a andar caminando. ¿Qué? Aparece el jefe. Aguá, agarra tú. Ayúdenme, por favor. Dos, tres. Aguá, agarra% Aguá, agarra. Aguá, agarra tú. Aguá, agarra. Aguá, agarra tú. y si andamos en un nuevo lugar de trabajo ya estamos a donde mismo ya en ritmo ya tenemos aquí como semana y media trabajando un poquito menos un poquito más bueno pues ya se nos acabó el día espero que les haya gustado mucho este vídeo vamos a agarrar aquí la mochila aquí de donde la dejamos en la mañana porque aquí donde comemos aquí atrás bueno ya hemos estado comiendo no vamos a cambiar ya cambiamos las cosas para otro lugar ya estamos para afuera porque ya se acabó el día y esto sería todo de mi parte para que vean como es que nosotros armamos las torres no es tan difícil ya como vieron pero pues entre más cosas uno aprenda más puede cobrar entonces si pueden estar viendo todos estos vídeos donde yo les estoy diciendo cómo es que hacer alguna de las cosas que yo hago pues mejor que ustedes no porque más fácil se las aprenden y si se las aprenden ustedes pueden decir que ustedes saben hacer esto y si ustedes saben hacer esto pues cobran más no entre más cosas sepamos hacer más cobramos así que piensenla si se puede y 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